Yo regrese batería en cabina Consola Records, audio virales, beats en la casa Calle, 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 callejero en la casa Yo que pasa El perucho, esto es por respeto Mato en los barrios El Papa Paisa En esta selva no hay ritmo Al redondo se detiene, la calle no da ni un break Dicen que camino a las espaldas de la ley Que el doble H es ilegal y más que tú le pongas play Ponle play En esta selva no hay ritmo Al redondo se detiene, la calle no da ni un break Dicen que camino a las espaldas de la ley Que el doble H es ilegal y más que tú le pongas play Siente el ambiente, el barrio caliente Circula la ploma, también los clientes Es diferente en la esquina, sigue fina Pero con mucha gente ausente En lo presente, carabemos Más no conocemos antecedentes Ya seas pobre, congresista o el asesor de algún presidente Eso no es rareza ni primicia Ni en los diarios ni en la noticia Hay tanta avaricia que el gobierno y su malicia se vinculó con la milicia La educación promueve a jóvenes para un futuro en problemas con justicia Se vive en la peliculita de Yahoo y no son ni Giovanni y Sixia Saca el guapo en la cancha, papo Si se te echapa, atrapan la polpita, atrapos Rímate, susto y destapo, sueno y no por mis trapos En esta selva de cemento, respeto a los reales, foca a los sapos A los peliculeros, faranduleros con ese cuentazo de ser los capos Si te echapan frío, bandido, la ley es rígida, no siempre ataca el soborno Sin influencia y sin dinero puede ser un largo viaje sin retorno Me trastorno cuando los escucho hablando de que viven pisando el horno Sin mucho adorno mi entorno, más caliente que películas porno Tengo cuatro líneas para la ley, tribunales, abogados, fiscales Para los altos mandos, la crema innata, ya sabes, elegantes, criminales Para mis marginales reales, que aún sueñan en los terrenales La droga ni el rap de criminales y exhalen todas las clases sociales Rapeo aquí, rapeo en avión y en esos viajes que no duermo en el bus Regresé con un plus solo para expresarme y no causarte patatús Muchos como tú creyeron que a este negro le apagaron la luz Y perdóname Jesús si con la verdad yo les pongo la cruz En esta selva no hay ritmo El reloj no se detiene, la calle no da ni un break Me dicen que camino a las espaldas de la ley Que el WH es ilegal y más que tú le pongas play, ponle play En esta selva no hay ritmo El reloj no se detiene, la calle no da ni un break Me dicen que camino a las espaldas de la ley Que el WH es ilegal y más que tú le pongas play No es pago, pago, ni saco en el taco Tampoco presumo de un flow berraco No me atraco, ataco, limen los chalacos, llaman a mi guaco Me preguntan si sigo flaco y cuando tiro otro te malaraco Gracias por el apoyo, mi sangre y con las críticas no me achaco Hoy con destreza y firmeza puedo regalarte versos de alta pureza Para esa sangana realeza y los que ponen en juego su cabeza Mira tu mesa, si este vacía, el que tropieza a veces no regresa No te conviertas en otro que culpa la necesidad y la pobreza De cono a cono, de sede a sede, dale, procede, no te me quedes El hombre se enamora, varón llora, pero en la calle no retrocede No levantes polvo neto, por tu familia no te me enredes No creas promesas, cree en ti y aquel que quiere puede Aquí se vive como se escribe y como se escribe se vive El pueblo sobrevive, se desvive, pero en TV farándulas se exhibe Aún no se me prohíbe rapear que abras tu mente y que tus sentidos se active Eres dueño de tus sueños, no permitas que nadie los derribe Rima a tu alcance, pon en escena hasta que mi corazón y alma descanse No pa' que danse, estoy pa' los míos soli, todas las calles de avance HH, el romance, el chance que a mi vida la puso en trance Pa' los que se paran en la esquina, pendiente que ningún juda los lance Desde la zona pregona que no abandona, en vivo y en persona Para decirte que no solo las balas, sino la rima también detona Mucho talento en sur, centro, norte, costa, selva, amazona Abre los ojos, razona, la humildad destrona cualquier corona En esta selva no hay rey, y alrededor no se detiene la calle no da ni un break Yo sé que camino a las espaldas de la ley Que el WH es ilegal y más que tú le pongas play, ponle play En esta selva no hay rey, y alrededor no se detiene la calle no da ni un break Yo sé que camino a las espaldas de la ley Que el WH es ilegal y más que tú le pongas play, ponle play Danza perregos Intoxicando a todos los barrios